El primer ministro de Camboya, Hun Sen, en el poder desde 1985, anunció este miércoles su retirada para ceder el cargo a su primogénito, Hun Manet. La decisión, anunciada hoy por el propio Hun Sen en un discurso televisado, llega después de que el Partido Popular de Camboya, liderado por el veterano mandatario de 70 años, ganara las elecciones celebradas este domingo. Hun Sen, el dirigente de Asia que más tiempo lleva en el poder, adelantó en su mensaje que está previsto que deje el cargo el próximo 22 de agosto, día en el que se forma el nuevo gobierno encabezado por el primogénito de 45 años y neófito en política. Hun Manet, un general de cuatro estrellas del ejército de Camboya, formado en la Academia Militar Estadounidense de West Point, se ha labrado recientemente una imagen pública de hombre de Estado, estrechamente vinculada al legado de su padre, que lideró la lista electoral del Partido Popular de Camboya en la capital camboyana. Estos comicios, que registraron un gran número de votos inválidos para protestar contra el dirigente, fueron calificados como ni libres ni transparentes por varias ONGs, ante la ausencia de una oposición representativa debido a la suspensión en mayo de la plataforma Candlelight Pari, y el acoso a disidentes, entre otras razones.